Cerca de 2.000 caballistas y miles de espectadores fueron parte del Gran Tope San Ramón 2016 y a pesar de los negativos comentarios que se manejaron en redes sociales, el Comité Auxiliar Ramonense de la Cruz Roja dijo sentirse satisfecho con la gran aceptación del público nacional. Esta mañana estuvimos ahí. Nosotros estamos muy contentos de parte de la organización de la Cruz Roja Costalicense y de la Comisión de Tope. Fue un éxito, el evento ha venido creciendo y ese año no fue la excepción. Muchísimos caballistas de muchas partes del país. Esto nos augura un muy buen cierre de inscripciones que estaremos cerrando mañana ya para dar un dato exacto a la comunidad. Pero sí estamos muy contentos porque estamos recibiendo llamadas de muchos caballistas de todo el país agradeciéndonos la excelente atención e indicando que el tope fue un tope muy vistoso a nivel nacional. Para este año el Comité Organizador del Tope invirtió tiempo en distinguir aquellos factores que se debían mejorar, convirtiendo este evento equino masivo en todo un éxito. Tanto así que ha sido destacado como uno de los mejores eventos del país. Con la experiencia de muchos topes hemos podido adquirir conocimiento para ir cuidando todos esos detalles. En cuanto a seguridad estamos muy contentos, a cuanto a control, a cuanto a asistencia y todo lo demás fue una mejora sustancial realmente. Por eso estamos muy satisfechos y ahora solo estamos a la espera de ver el ingreso económico para ponerle la cereza al pastel. Además destacando la excelente participación de los guías y scouts de San Ramón, que se verán beneficiados con el 35% de las ganancias. Correcto, ellos son la institución que también en conjunto con la Cruz Roja Costalicense recibirá el 35%. Recalcar el trabajo de ellos, un trabajo muy bueno, siempre estuvieron con nosotros trabajando fuerte y pues esperamos que sí, que el ingreso sea bastante alto para que ellos también se vean bien beneficiados. Y es que ante el bombardeo de comentarios negativos en las redes sociales, precisamente sobre el tema de limpieza de calles, basuras y mal olor, el Comité Auxiliar Ramonese respondió de esta manera. Esto es un tema bastante complicado, nosotros cuidamos todos los detalles que podemos, Cruz Roja Costalicense organizó una cuadrilla de limpieza, la municipalidad limpió todas las calles y aparte de eso nosotros como miembros eran las 9 de la noche y tenemos fotos que recopilan donde estábamos limpiando todas las calles. Es un tema que se las trae en diferentes bares, esos son lugares donde siempre amanecen los fines de semana todo lleno y nunca hay fotografías, sin embargo nosotros somos muy respetuosos y el trabajo de nosotros lo respaldamos con fotografías y nosotros limpiamos las calles después del tope. Y cerramos esta nota recordándole el objetivo de las actividades que realiza la Cruz Roja, todas con un beneficio directo hacia la población. El tope es una actividad que la Cruz Roja necesita siempre para poder brindar estas atenciones a las emergencias médicas del Cantón, nosotros deseáramos tener recursos financieros como otras instituciones que tienen el respaldo del Estado, en el caso nuestro pues no tenemos ese apoyo tan grande como otras instituciones y debemos echar mano a todo este tipo de proyectos para poder brindarle a la comunidad ramonense, a todos nosotros una buena atención. Desde ya la Cruz Roja de San Ramón empieza con la preparación del tope San Ramón 2017.